¿Cómo pasó el año de rápido? La verdad, impresionante. Seguimos disfrutando Bella Vista Visión para Todos. En esta oportunidad vamos a compartir lo que dejó el cierre y la graduación del año 2014 de los alumnos del programa Joven en la Escuela Técnica Nº 1 de Bella Vista. Tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando, a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Acompañando a los jóvenes del Plan Fines y el Plan Joven esta noche ha regresado. Sí, nos encontramos muy felices de saber que se ha cumplido nuevamente un objetivo más. Ya con estos 25 jóvenes que se han recibido y 10 adultos, llegamos al total de más de 400 jóvenes y adultos que han terminado sus estudios secundarios en la ciudad de Bella Vista, ¿no? Y también hay un anuncio importante para los jóvenes que tienen ganas de seguir estudiando. Sí, era ya una lucha que veníamos entablando desde hace dos años. Por pedido del señor Intendente, hay que ser justo. Y a mediados de este año hicimos una prueba pilota con más de 100 jóvenes y que dio muy buenos resultados. Y ahora estamos en condiciones de anunciar que vamos a seguir con un sistema de becas estudiantiles para todos los jóvenes y no tan jóvenes de la ciudad de Bella Vista que quieran continuar sus estudios. Bueno, se cierra el año 2014, falta muy poquito para la Navidad, algunos deseos. Sí, el deseo de que los jóvenes sigan apostando a su futuro, que sigan creyendo en nosotros y que sigan creyendo en ellos y que sepan que nadie les regala nada, que no es más que hacer valer sus derechos, ¿no? Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.